Un jugador de la selección que está creciendo tal vez más que los demás y que tiene semejanzas con tu carrera como futbolista, por la casa de donde salió, por cómo juegas, César Chino Huerta. Me gustaría saber cómo lo ves él en su desarrollo y qué esperas de él en los siguientes meses y años. Bueno, es un jugador que un poco hablamos de Alexis, que tiene una historia de superación y el chino es prácticamente lo mismo, porque muchas veces la gente ve y dice, llegó a Pumas, la rompió, pero sí, pero pasó por el ascenso en Zacatepec, pasó por Morelia, pasó por Mazatlán, tuvo destellos, después regresó a Chivas dos veces y su carrera no fue tan fácil como uno cree. Y es muy joven y uno pensaría, bueno, tiene 21 años, todo se le ha dado como lo pensaba, como lo merecía. Y me parece que él ha mostrado mucha madurez, ha mostrado, se está cerrando este gran momento que vive, que le costó mucho trabajo a esta consolidación en un equipo importante como los Pumas. Y muchas veces hay que ver hacia atrás, no hay que ver nada más el presente, hay que ver todo lo que ha pasado y ahí te vas a dar cuenta si, como dices, si es flor de un día o en verdad viene con las raíces ya muy desarrolladas. Y este jugador, primero es una gran persona, le ha costado muchísimo estar donde está y tú lo ves con la intención de seguir creciendo, de seguir para adelante, porque es una disciplina la que tiene él para su carrera y para lo que él tiene que hacer, que no todos la tienen. Entonces, yo creo que es un jugador que este nivel lo va a mantener por mucho tiempo y espero de verdad que él pueda pronto, porque también él lo quiere, estar en un equipo en Europa y pueda seguir desarrollando su fútbol a un gran nivel como el que lo está haciendo. Siempre les digo a los jugadores que están en la liga. A ver, no esperemos que el entorno nos determine el rendimiento que tenemos que mostrar. Y para mí el chino es un ejemplo clarísimo, porque él fue otra intensidad en la liga. Tú lo ves jugar y es otra intensidad, no solamente porque encare bien o porque pega, haga goles. O sea, él está jugando en otra liga. O sea, literalmente tú lo ves y se sale. Si tú ves un partido, no sabes de la Liga de México y vienes y ves la Liga de México y ves a Pumas, entonces no sé qué hace en México porque juega otra intensidad. Y eso depende de uno, no son mis condiciones, depende de cada quien. Y a mí me agrada muchísimo sobre el chino que él esté jugando a una intensidad, no solamente física, sino mental también, distinta a la de todos sus compañeros y a la de la Liga.